¿Qué es el mejor Avid? Que puedan comprender exactamente cómo funcionan estos dos productos. Elegir el plazo al tiempo que queremos pagar entre uno y cinco años. Aquí nosotros dependemos de nuestra capacidad de pago, podemos elegir las mensualidades. Obviamente esto no nos afecta ni nos penaliza si en algún momento elegimos a cinco años y queremos liquidar en año y medio, dos años, sin ningún problema también podemos hacerlo. Y con la característica de que la suma de nuestra edad más el plazo que requerimos para pagar el crédito pues no exceda los 70 años en el caso de los hombres y como presentamos también la semana pasada los 75 años en el caso de las mujeres que hoy tenemos ese plazo ampliado para ellas. En la siguiente lámina vemos agua o de gas, ampliar la tubería si es que necesitamos un nuevo baño por ejemplo, arreglo de los sanitarios, instalaciones de aire acondicionado, ventiladores, hoy que pasamos una ola de calor que yo creo que todo el mundo la sufrimos y bueno con este crédito también podríamos hacerle frente a ello, la colocación de algunos elementos como mosquiteros, ventanas, cambios de chapas, rezanes en los muros, pinturas, equipos de seguridad o temas de jardinería también que nos permitan un confort diferente en nuestras viviendas. Un seguro por defunción, el seguro por incapacidad total o invalidez y un tercer seguro por incapacidad parcial permanente, es decir, si desafortunadamente caemos en alguno de estos supuestos pues el crédito se cancelaría. En caso de incumplir con el pago de dos mensualidades continuas, el saldo que tenemos en nuestro ahorro de la subcuenta de vivienda pues lo usamos para cubrir el crédito y también en ese momento quedaría liquidado.